Este máster es un máster multidisciplinar que combina las áreas sociales y jurídicas con las áreas tecnológicas para enfrentar los problemas del desarrollo y la cooperación internacional. Es un máster que tiene una duración de año y medio dividido en tres semestres. El primer semestre corresponde a una formación obligatoria y global para todos los estudiantes en las que se ven los principales problemas del desarrollo, la comunidad internacional y las principales apuestas tecnológicas y de innovación y de sostenibilidad para afrontar los problemas del desarrollo. El segundo semestre se corresponde a la especialización. Tenemos dos especialidades, una en políticas y otra en tecnología y se complementa ese periodo con un conjunto de asignaturas optativas que permiten al alumnado especializarse en un ámbito concreto. El tercer semestre es el practicum que se corresponde con la práctica profesional y el trabajo con las más de 50 organizaciones con las que está colaborando este máster finalizando sus estudios con la presentación y defensa del trabajo fin de este máster. Este máster busca formar a profesionales en el ámbito del desarrollo y la aplicación de la tecnología y de las ciencias sociales para cubrir los grandes problemas que enfrenta hoy en día la humanidad, especialmente vinculados con la Agenda 2030 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, pero también con una visión sobre los nuevos enfoques del desarrollo. Cuenta con profesorado de tres facultades y de siete escuelas de ingeniería de la Universidad Politécnica de Madrid. Este máster al darte la posibilidad de conocer un poco del mundo de la cooperación desde un aspecto tanto de políticas como de conocimientos técnicos y a eso también añadir el tema de sostenibilidad de la Agenda 2030 que es transversal y que es un punto muy prioritario en el máster, pues me permitió ampliar mis conocimientos y me animó a continuar con estos estudios. Yo vengo de estudiar la carrera de Ingeniería Industrial y bueno, fue cuando lo acabé donde empecé a pensar que bueno, me gustaría empezar a enfocar un poco más mi conocimiento técnico y todo mi conocimiento científico en una aplicación más humana, ¿no? Un poco una aplicación más social y más medioambiental. Y uno de los beneficios también del máster, dicho sea de paso, es este enfoque multicultural que tiene porque cuenta con alumnos que vienen de diversas partes del mundo. Recomiendo totalmente a todas estas personas que tenemos un poco esta visión o este deseo de tener un poco esa aplicación más humana de nuestro trabajo y que estudie el máster de tecnologías y estrategias para el desarrollo porque al final le va a dar una serie de herramientas que le va a servir para mucho en el futuro. Gracias por ver el video.